Música Seguimos con Félix Rodrigo y hablando, abordando el tema de la Segunda República, estamos en un segundo bloque y empezamos con la proclamación el 16 de abril de 1931 y la constitución de un gobierno provisional, que dura pocos meses, desde abril hasta junio. Música El 14 de abril se proclama la República, aunque las elecciones no habían sido ganadas por los partidos republicanos, pero como estos vencen en las grandes ciudades, se decide sin más que esta hora la República. Bueno, entonces, claro, se crea un gobierno provisional, un gobierno de notables republicanos que habían estado ya en los procesos conspirativos desde 1930. Es Niceto Alcalá Zamora, el presidente del gobierno provisional, que va a durar unos tres meses, que convoca las primeras elecciones republicanas en junio de 1931. ¿Quién es esta personalidad? Pues hay que tenerlo muy en cuenta para comprender lo que había sucedido. Don Niceto era un cacique, un terrateniente andaluz de la zona de Córdoba, con muchas propiedades allí y que manejaba el sistema caciquil con eficacia. En segundo lugar, era un hombre muy católico, con convicciones católicas muy firmes, católico de prácticamente misa diaria. Entonces, bueno, pues significa que todas las fuerzas oligárquicas, la Iglesia también, habían hecho piña alrededor del proceso de sustitución de la forma monárquica por la forma republicana. Luego había algunos ministros también que eran católicos fervientes. Finalmente, cuando surge el conflicto con la Iglesia, pues ellos irán dimitiendo, pero inicialmente había habido una piña de todas las fuerzas vivas, de todos los poderes fácticos, para atraerla a la Segunda República. El gobierno este se caracteriza por ser extremadamente violento, porque la respuesta de las clases populares es mucho más allá de estas fotos, en donde se ve en lugares emblemáticos, como es la Plaza San Jaume, la Puerta del Sol de Madrid, manifestaciones, esto es una parte, pero hay otras manifestaciones. Las fotos de la proclamación. Sí, aquí tenemos esta, aquí tenemos en la Puerta del Sol, una foto muy curiosa con los automóviles de la época, ¿no? Pero lo que sucede inmediatamente es una reacción muy intensa de rechazo, no a la República en sí misma, sino de rechazo al sistema. Es decir, las clases trabajadoras siguen con sus acciones en la calle inmediatamente. Entonces, el gobierno republicano se ve enfrentado a una situación de conflictos, de huelgas, que le desacredita bastante. Esto va creciendo y después de las elecciones de junio del 31, cuando ya es un gobierno formado por partidos republicanos y por el PSOE, la cuestión es todavía mayor. Ahí el verano del 31 es particularmente violento, sangriento, con muchos muertos, sobre todo los famosos sucesos de Sevilla, en la cual interviene incluso el ejército y cañonea una taberna en la cual se reunían gente popular. Entonces la disuelven a cañonazos y, por así decirlo, se quedan tan tranquilos, se aplica la ley de fugas. La ley de fugas consistía, para la gente que no lo sepa, en que a los detenidos por delitos, entre comillas, políticos o sociales, en un momento dado la policía les decía, bueno, y se les quitaban las esposas y decían salir corriendo, venga. Y luego se disparaba contra ellos, se les mataba y luego se hacía un parte diciendo que han sido muertos al intentar fugarse. Por eso decían la ley de fugas. Sí. La ley de fugas se había aplicado anteriormente, ya desde principios de siglo, y la Segunda República la utiliza masivamente igual, sobre todo en el durísimo verano de 1931. Todo esto, claro, hace que el conflicto sea fuerte, el uso del ejército en funciones de orden público también. No solamente en grandes capitales como Sevilla, sino en pueblos. Hay un estudio precioso en muchos pueblos de la campiña cordobesa. Se llega a usar incluso aviación para atacar a la gente que se había puesto insurgente, que había estado usando fusiles, enfrentándose con la Guardia Civil y con la naciente Guardia de Asalto. Hay que destacar un elemento que es que el gobierno republicano socialista nunca dimitían. Hubiera los muertos que hubieran, las cosas que pasaran, ellos nunca dimitían. Y tampoco había nunca investigaciones judiciales de lo que había sucedido. Podían haber tantos muertos por la ley de fugas y ahí quedaba eso. La única investigación que se hace en esta época, que el Poder Judicial sale de su sorprendente sopor, es cuando los sucesos de Casa Vieja, en enero de 1933, cuando son asesinados por la policía de la época, la Guardia de Asalto y la Guardia Civil, me parece que son 22 vecinos o 23, no recuerdo bien. Y entonces, ahí sí, la campaña de prensa es tan clamorosa, las denuncias del carácter represivo de la República y de su director en la época, de su jefe intelectual, que la hazaña es tan fuerte, que ahí sí interviene el poder judicial. Pero que yo sé que es el único caso de los cientos que hubo, de tal manera que la República significa impunidad represiva para los cuerpos policiales. Es curioso, porque no estamos en guerra, sino estamos en una época con un gobierno republicano y supuestamente estable. No se entiende demasiado que tenga que haber tanta represión. De todas maneras, permíteme, porque nos hemos saltado del gobierno previsionado al bienio progresista. Te lo has saltado sin comentar que en junio del 31 hay nuevas elecciones. Entonces, sí, que ya empieza lo que se ha dado en llamar el bienio progresista, que va de junio del 31 a diciembre del 33, formado por varios partidos republicanos, más el PSOE del que estabas hablando ahora, que es el mismo PSOE que tenemos ahora, digamos, que ha evolucionado hasta ahora, sigue siendo el mismo partido. Y en esos momentos, el presidente de la República es Manuel Azaña. Así es. Vamos a hablar un poquito también de Manuel Azaña, que es como la figura emblemática de la República. Manuel Azaña es una personalidad que no sé por qué se ha presentado como muy radical. Quiero decir que la recuperación de su legado ha sido hecha recientemente por personas tan poco radicales como Federico Jiménez Los Santos, que es el que hace la recopilación de sus escritos, no recuerdo bien si las obras completas o las obras escogidas, en el libro viene de la reseña, y también en la época del gobierno Adnar, 1996-2004, Adnar hace algunas, José María Adnar, algunas declaraciones de apoyo a la figura. O sea, que la derecha española reconoce a Manuel Azaña como una figura para ellos. Quiero decir que quien da muy bien en la diana de lo que fue de Manuel Azaña es Eleno Azaña, mi amigo, en un trabajo que tiene donde le califica de fanático y totalitario. Entonces, él hace además una explicación a partir de discursos de Manuel Azaña que resultan inquietantes. Y le da un vapuleo bastante fuerte que yo recojo en el libro, en el libro cito, la obra de Eleno Azaña. Y, bueno, hoy día ya, una vez que ha sido explícitamente recuperado por la derecha, don Manuel Azaña está bastante olvidado. No es el personaje supuestamente magnífico que se pintaba hace 25 años. Tenemos también la promulgación de la Constitución de la República Española en 1931 que, o antes has comentado ya que era un calco de la revolución liberal y de la Constitución liberal, por lo tanto, sobre lo que cambian el nombre como aquel que dice. Y también tenemos, en 1932, se aplica la ley de reforma agraria. Bien, la Constitución, voy a detenerme unos minutos en ella, también incorpora la Constitución de Moda en la época, que es la Constitución alemana de 1919 de la República de Weimar, que era muy avanzada esta Constitución, bueno, quizás sí, pero quiero decir que Hitler no la deroga. Hitler se mantiene en el gobierno sin derogar la Constitución de 1919. Incluso, en algún momento, se felicita de que hayan suprimido a la monarquía, porque considera que la monarquía es un instrumento anticuado y absurdo para los planes suyos, belicistas y hipertotalitarios, era mejor el régimen republicano que es en el que actúa. Pero, además, la República lo único que incorpora es la noción de República Integral, que quiere decir que se integran lo que llaman las diversas nacionalidades. Es decir, Cataluña se tiene que integrar en la República Española, como una parte de España, eso significa integral. Hay un discurso muy célebre de hazaña en las Cortes donde explica que en realidad todo eso es un proyecto de vertebración de España con la desaparición de los rasgos propios de los pueblos peninsulares. y es casi la única diferencia que puede encontrarse con la de 1869 o la de 1876 en las cuales son unitarias. Es decir, la noción de España no integra nada, solo se impone por la fuerza aquí. Es un procedimiento levemente más astuto para que la gente se incorpore y de ahí surgen los estatutos de autonomía. La Ley de Reforma Agraria de 1932 intenta resolver la conflictividad enorme que había en el mundo agrario en la época. Pero no se entiende bien esta conflictividad. No estaba ligada tanto al problema de la propiedad de la tierra sino a la incompatibilidad del mundo rural que entonces era más del 50% de la población con la modernidad. pero en el sentido de que yo no aceptaba los procedimientos modernos el crecimiento excesivo del Estado el trabajo salariado la desintegración de los valores etc. Se ha exagerado muchísimo en el carácter latifundista esto no es verdad. Latifundistas latifundistas en realidad era el sur de Badajoz y Cádiz que era la provincia latifundista por excelencia y también Sevilla y Córdoba un poco en la campiña. En el resto había más bien minifundio o mediana propiedad hay un estudio precioso que ahora recuerdo que lo estudia para Ciudad Real que bueno en Ciudad Real había latifundio en tierras de muy baja calidad que apenas usaban para nada más que para un pasto extensivo pero en la tierra de calidad lo que había era pequeña y mediana propiedad. Luego estaba el caso también de latifundio de Salamanca que es ahí un añadido un poco curioso que nunca he entendido porque lo había pero bueno lo había. Entonces en zonas que eran minifundistas como en La Rioja hay una conflictividad enorme los trigueros castellanos así se les llamaba a los productores de trigos se movilizaron de una manera tremenda y combativa por lo tanto pido al público que se quite de la cabeza la idea del jornalero andaluz porque es un tópico y un tópico que no es acertado ¿no? porque bueno en la ley esta reforma agraria lo que pretendía era más bien marear la perdiz esa expresión de marear la perdiz es lo que hacía y la gente no le prestó mucha atención porque bueno era muy contradictoria decía una cosa decía otra decía otra aquello era caótico ¿no? se supone que iba a parcelar el latifundio no se parceló nada se creó el IRA o Instituto de la Reforma Agraria que era nada más que un organismo estatal que compraba o arrendaba algunas tierras a los terratenientes y luego se las entregaba a los jornaleros en general como no como propiedad sino simplemente como arrendamiento por un tiempo tal en esto no hay nada de nuevo en la época lo habían hecho muchísimos gobiernos en el este por ejemplo creo que se había hecho en Bulgaria en Rumanía en muchos países se había hecho en Alemania se había hecho y no había tenido ningún significado aquí además las comunidades del Instituto de Reforma Agraria se ponían bajo las órdenes de un ingeniero agrario entonces este se convertía en una especie de déspota que ordenaba a los campesinos lo que tenían no tenían que hacer aquello era un pozo sin fondo como los campesinos no se identificaban con lo que les entregaban pues trabajaban mal y poco y entonces pues todos los proyectos que ellos hacían eran deficitarios no había realmente aquello no era rentable tenía más bien un significado demagógico yo aquí sigo un estudio muy curioso de un pueblo de la provincia de Cádiz cómo fue la cosa y lo estudia muy cuidadosamente un autor actual que dedica varios libros a entenderlo entonces yo me he guiado por eso y es más o menos lo que es así en general se entregaban a temas muy poca tierra dos o tres hectáreas por familia cuando en el secano de la época era necesario por lo menos quince hectáreas el problema el problema el problema del gordo gordo en el campo y esto la ley de reforma agraria lo intenta capear es el del comunal el comunal es lo que va a hacer explotar todo bajo la segunda república la gente no acepta la privatización del comunal que había hecho la revolución liberal se amontonan las demandas de devolución del comunal a los pueblos explica un poco el comunal porque es importante el comunal sí eran los bienes que habían existido desde siempre desde la revolución de la alta edad media que eran propiedad del común de los vecinos comunal bien y común de los vecinos es decir una tierra de un ayuntamiento no es comunal a ver si esto lo entendemos también porque a veces seguimos pensando que lo que gestiona es del ayuntamiento claro es del ayuntamiento y por lo tanto del partido dominante no, eso no es tiene que ser del común de los vecinos entonces pues empezó a haber toda una avalancha de peticiones que a veces se hacían por escrito generalmente diciendo estas tierras un tiempo pertenecieron al común de los vecinos al pueblo de tal localidad y queremos que vuelvan ahí anulándose la privatización que hace el Estado es expropiar todas esas tierras y venderlas luego y venderlas o incluso regalarlas a lo mejor se vendían en pública subasta en pública subasta algunas se las quedaban el Estado si no encontraban salida había toda una legislación privatizadora incluso ahora mismo se sigue peleando por lo mismo hay muchos pueblos que al día de hoy siguen negando negándose a aceptar que la expropiación del comunal que podía tener una gran importancia económica o mucho menos pero en la época era decisivo y entonces la segunda república esto no lo toca porque tocar esto hubiera significado mover la propiedad terrateniente la propiedad terrateniente en realidad es comunal privatizado digamos al 80% de las veces o sea que los terratenientes provendrían de estas compras masivas de tierras comunales expropiadas así era por eso juntaban todos estos claro de los únicos que podían pagarlo también habían comprado cuando se habían expropiado los bienes del clero en la desamortización de 1836 pero eso era muy secundario respecto a la gran cantidad de bienes comunales no solamente eran tierras eran molinos eran hornos eran cosas de trabajo artesanal entonces eso era vivido por la gente como un espolio intolerable esto fue una causa de conflicto enorme o sea que esto que empezó con las revoluciones liberales empezó esto o cuando empezó esto bueno ya empezó anteriormente anteriormente hay una legislación en el siglo XVIII la ley de 1870 la primera ley había habido otras específicamente privatizadora luego está la ley de 1827 también privatizadora y la de antes la de 1813 que se aprueba en las cortes de Cádiz y luego la grande la que lleva muchísima tierra a manos privadas es la de 1855 pero estamos hablando por ejemplo de la de 1830 y pico 1900 perdón y sigue sigue habiendo problemas generados por esto generación tras generación o sea que el pueblo no se olvida de este robo digamos bueno la aplicación de la ley de 1855 se mantiene activa o se sigue vendiendo tierras hasta me parece el año 1927 en la cual la ley no se deroga pero se dice que no se aplicará porque ya no debe de quedar si quedaba pero Joaquín Costa llega a la conclusión que era una expropición tan brutal y tan así que enfrentaba demasiado al estado con las las poblaciones rurales siquiera mejor frenar entonces primo de Rivera precisamente decide que es razonable no apretar más las tuercas porque claro si la gente va a la mili y pensando que en su pueblo les están expoliando y robando todo no se puede esperar que ellos sean muy buenos soldados y que mueran por la patria etcétera etcétera que es lo que pasaba exactamente en las guerras de Marruecos exactamente eso o sea la gente iba allí completamente quemada y lo único que quería pues es desde partirle la cara al primer oficial que le mirara mal hasta en el momento exacto tirar el fusil al suelo y salir corriendo porque tal entonces la cuestión del comunal es decisiva seguimos avanzando se crea también un nuevo cuerpo de guardia la guardia de asalto como es esto no había suficiente con la guardia civil con los carabineros necesitamos más represión bueno pues aquí está claro que no había suficiente con una guardia civil ya muy crecida se dedica la guardia civil al ámbito rural y la guardia de asalto más bien al ámbito urbano aunque esto no es así por ejemplo en el Casas Viejas que era una aldea en la provincia de Cádiz quien hace la principal matanza es la guardia de asalto se crea en la primavera de 1931 inmediatamente inmediatamente porque se ven desbordados era una policía muy muy moderna muy bien dotada de medios y curiosamente quien la organiza es don Agustín Muñoz Grandes un general del ejército africanista que luego va a tener la curiosidad de ser el director de la división azul de voluntarios que van a ayudar a Hitler en la segunda guerra mundial hay una foto muy sabrosa en que se ve a Hitler poniendo la cruz de hierro en el cuello del don Agustín entonces cuando veáis esa foto en los libros de historia pensar que él va a dotar él un señor vamos premiadísimo por Hitler es el que va a crear la guardia de asalto o sea a él como oficial alto oficial del ejército le encarga al gobierno profesional ya que organice el cuerpo y lo hace bastante bien para desgracia de todos los que van a ser apaleados tiroteados y torturados por la guardia de asalto la guardia de asalto se convierte en la policía armada los grises de Franco y hoy es la policía nacional esa es la continuidad histórica solo se cambia el nombre y bueno están muy bien dotados se les requería unas condiciones de vigor físico y estatura bastante superior a la media de la época para la población del estado español y pues se manifiesta la voluntad de imponerse por la fuerza del gobierno republicano quien piensa en que la segunda república fue un gobierno amable simpático con muchos derechos y todo esto que expliquen porque la guardia de asalto tuvo esta significación enorme aquí antes hemos señalado esta foto donde se ve conduciendo sindicalistas aquí les veis con los fusiles llevaban además un uniforme negro muy elegante eran los mausers si estos eran los fusiles mausers que ellos usaban los usaba la guardia civil también diré el fusil mausers era un arma de guerra terrible que se construía aquí ya desde finales del siglo XIX con licencia alemana es un fusil alemán entonces aquí se compra la licencia y se construye en grandes cantidades para el ejército y también para el aparato policial bueno pues era tremendo que se disparara contra manifestaciones con el fusil este y se dejaba atendido en el suelo cantidad de gente sobre todo de la guardia civil simplemente daba la orden disuélvanse si no sobre decía se daba tres toques de cornetín si al tercer toque de cornetín la gente no había salido por pies a toda velocidad se disparaba contra ellos sin más y entonces esto se ha hecho cientos de veces en el bienio republicano progresista con el sueño del gobierno con tres ministros yo tengo registrados varios cientos de estos acontecimientos pero no son todos ni mucho menos no son todos entonces pues la cantidad de gente que quedaba atendida a veces morían niños que habían ido a la manifestación en niños de pechos en muchos casos mujeres gente que pasaba por allí y que no estaba en el acto de protesta gente que miraba desde un balcón etcétera etcétera de hecho la segunda república es conocida también como la república del Mauser precisamente por esta por este fusil y por esta por esta represión justamente el año más violento de toda la república es el año 1933 el año en el que hay más muertes y más torturas el 12 de enero de 1933 en la pequeña localidad de Casas Viejas provincia de Cádiz fueron asesinados 19 vecinos por la acción de la guardia de asalto precisamente específicamente republicana habían recibido órdenes del director general de seguridad y del ministro de gobernación de no hacer detenidos ¿cómo os he explicado lo de Casas Viejas? pues era un intento de amedrantar a la población rural que estaba muy soliviantada se buscan escarmientos y entonces lo que se hace es sobre todo cuando ellos resisten la acción de las fuerzas policiales pues una vez que se han rendido se les pone allí contra la pared en en la casa donde ellos vivían y se dispara contra ellos ¿no? y luego incluso contra alguna persona más del pueblo que estaba mirando o que protesta o tal y se deja allí los cadáveres en el juicio que luego se hace para mí no tiene ninguna duda que la orden venía directamente de Azaña que les había dicho que no quería detenidos y lo que había que hacer era aquella gente matarla ¿no? pero el caso Casas Viejas no es distinto de otros muchos salvo en que la prensa dice hasta aquí hemos llegado este asunto este asunto lo vamos a mover pero había otros acontecimientos muy parecidos quizá no con tantos muertos pero es muy importante por ejemplo la represión de los trabajadores del calzado en el año 32 que también disparan contra ellos en un pueblo de la provincia de La Rioja cuando están manifestándose en la plaza del pueblo hacen una descarga a la Guardia Civil deja muertos me parece que a 15 entre ellos 6 o 7 mujeres porque el trabajo del calzado siempre ha sido un trabajo bastante femenino y creo que hay más mujeres muertas que hombres allí y mujeres trabajadoras esto era común y luego pequeños actos en aldeas pequeñas un muerto dos muertos tres o cuatro eso era común hay un fenómeno terrible de la violencia y no solamente la violencia de los tiros el Mauser era también muy curioso por ejemplo un culatazo con el Mauser dado sobre el pecho te podía enviar a la muerte un año después solo había que dar bien así un golpe de fusil entonces tú un día en las costillas te provocaban una infección y esto se sucedía constantemente el fenómeno de la tortura bajo la segunda república es espeluznante espeluznante la mayoría de los historiadores a mí me asusta que lo utilicen lo expliquen con el término palizas o sea la palabra palizas es lo que se usa no, no son palizas serán cuestiones tremendas o por ejemplo un golpe en la columna vertebral el Mauser luego tenía una chapa metálica cuando se apoyaba sobre el hombro la culata acababa en una chapa entonces bastaba con que te dieran un golpe en la columna o te dieran un golpe en la cabeza te producía una hemorragia y eso no se cuantifica como muertos pero esa gente moría entonces yo he hecho un estudio de cómo se puede calcular el número de muertos a partir del número de torturados naturalmente reconozco que mis estudios no son muy completos ni creo que puedan ser los de nadie pero si es verdad que contribuyen a destapar un elemento a veces es todavía peor la tortura que disparar con un fusil contra la gente porque si te dan un tiro te matan en el instante sin embargo si te mandan a tu casa vomitando sangre por ejemplo te matan en seis meses vista cargan sobre tu familia con todo lo que aquello significa crean un estado de terror hay por ahí muchos testimonios de gente que luego escribió cartas que lo contaba espero que los historiadores del futuro de la segunda república saquen todo esto a la luz porque está lo que pasa es que no se quiere tocar porque es bueno pues va contra el mito dominante ¿le pasa factura política azaña esta batanza? sí azaña bueno ya estaba muy tocado precisamente por la cuestión represiva para ese momento ya la ley de reforma agraria no había funcionado estaba claro que la gente no se dejaba engatusar por aquel lío caótico yo he estudiado mucho la ley de reforma agraria la verdad es que es incomprensible o sea realmente te pasas hay días y días intentando entenderla hasta que ya lo dejas porque es ilegible y bueno pues cuando tenía que ser una ley sencilla si se quería ayudar azaña se había quemado estaba muy quemado y entonces se buscaba una sustitución a principio dentro de las fuerzas de izquierda y luego ya se vio que no era posible a mediados del 33 el desprestigio de la izquierda era enorme enorme y eso hace que incluso en las elecciones de diciembre ganen las derechas no porque la gente fuera de derecha sino porque había sido tan horrible lo que había hecho la izquierda que querían como una alternativa de recambio fuera de lo que fuera lo mismo que ocurre ahora ¿no? más o menos sí había un sector muy grande de gente que no votaba que se abstenía y bueno pues se pensó quizá que votando a otros no se votaba a la derecha este juego de derecha e izquierda no sino a otros a otros a otros pero no se quería votar a la gente que se había manchado tanto de la represión de la mentira de la violencia como habían sido los partidos republicanos y la izquierda pues en diciembre del 33 tenemos nuevas elecciones y se inicia lo que se ha llamado bienio conservador o también se ha llamado bienio negro el gobierno lo forman una combinación de partidos de derechas este periodo que es desde diciembre del 33 a febrero del 36 tú no lo tocas más que lo mencionas en tu libro porque no era tu objetivo tú lo cuentas ahora si quieres porque claro yo quería historiar la república progresista no la república conservadora entonces como esto es una república de derechas pues me salto esa etapa y de hecho también me salto la insolución estudiana que a mí me ha gustado mucho es un acontecimiento precioso precioso magnífico pero si me hubiera puesto con eso el libro no tendría 500 no sé cuántas páginas sino mil entonces decidí cortar por lo sano y no entrar en ello pero no porque defiendas a las derechas o porque no claro no 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 explica un poco porque si bueno las pues se puede pensar que puedes hablar mal de las izquierdas pero no quieres hablar mal de las derechas por eso te lo pregunto bueno las el periodo derechista no es apoyado por nadie o sea ningún historiador lo defiende a día de hoy porque había personajes muy turbios como Alejandro Lerroux entonces no era necesario refutar ningún mito además la derecha aquí también cuando se hace cargo de la represión de la insurrección de Asturias también se llenan las manos de sangre a lo grande y entonces se desacredita sola o sea está más claro cómo fue no se ha ocultado tanto digamos la izquierda se ha encargado de que de que esté más claro también la represión asturiana fue muy fuerte hay que tener en cuenta que hay la insurrección asturiana son unos 2.500 muertos es una guerra a pequeña escala ¿qué ocurre en la revolta de Asturias? ¿qué son los mineros? la revolta asturiana es pues en el avance hacia una situación revolucionaria general que eso es como hay que explicar la segunda república que es lo importante y no que si el gobierno tal o el gobierno pascual es un momento un momento en que la clase de la asturiana sobre todo los mineros pues deciden acudir a un acto insurrecional armado a partir de que allí había fábricas de armas que ellos van poco a poco sustrayendo llevándoselas a casa y cuando llega el momento estaban bastante bien armados bueno no podemos entrar ahora en explicar por qué son los mineros asturianos la clave su relación con el mundo rural un proletariado muy culto con muchísimas lecturas que eso es decisivo entonces llega un momento octubre del 34 en el cual pues creen que ha llegado el momento de la revolución social y se la tienen mucho eco en otros muchos sitios hay enfrentamientos tiroteos la guardia civil recoge muchas armas pero no hay realmente un proceso insurrecional fuera de Asturias de algún pequeño foco en el país vasco y en Cataluña y la cosa se queda ahí pero hay que tener en cuenta que la insurrección asturiana es solo temporalmente vencida es decir la gente no vuelve a su casa o está en la cárcel pensando que han sido vencidos sino solo que por el momento no pueden seguir la acción revolucionaria y están esperando que llegue su oportunidad sería como una preguerra civil de alguna manera porque estamos en el 34 sería un poco así lo ves tú sí, sí, sí claro y además eso desencadena todo el proceso de preparación del ejército para intervenir la insurrección de Asturias es lo que lleva inmediatamente a considerar que la operación la maniobra de instaurar la república está fracasando no está sirviendo y que hay que buscar otra alternativa que sería una intervención directa del ejército es cuando también se desarrolla el fascismo español a través de la falange y de las jons que hasta entonces eran grupos pequeñísimos pequeñísimos es entonces cuando se les empieza a pasar dinero apoyo social por parte de las élites por parte de Mussolini cuando la organización militar clandestina del requeté del carlismo que es el requeté también se pone en acción hay una situación a partir de octubre del 34 vamos a un conflicto abierto y nos tenemos que preparar y ese es el estado de ánimo prevaleciente vamos a terminar ahí en febrero del 36 con unas nuevas elecciones que son las que va a ganar el Frente Popular y querría terminar este segundo bloque con estos dos bienios hablando del pánico que tú comentas que en esos momentos apareció entre las élites por la situación que se estaba creando claro las élites económicas políticas y culturales institucionales ven que la situación es inestable aquello que dijo Ortega de la rebelión de las masas la estaban viviendo ellos o sea ya había habido fenómenos en el año 32 de abandono de los pudientes de determinados pueblos en Murcia en Córdoba huían de los pueblos porque no estaban ya seguros allí el poder represivo de la Guardia Civil estaba disminuido muy a menudo los aparatos policiales les costaba mucho salir de esos cuartelillos porque fuera se lo encontraban hostilidad y a veces incluso actos bastante duros de rechazo violento y sobre todo a donde había torturadores entonces esto hace que la percepción de las élites cambie entonces en el año 35 hay un intento decir bien acudimos ya a una intervención militar directa o todavía jugamos la baza de una nueva izquierda que haga un esfuerzo desesperado por controlar los movimientos populares sin acudir a la violencia sin acudir masivamente a una violencia militar hay que tener en cuenta que la opción que finalmente se impone que es el franquismo no era la más deseada porque mantiene el foso entre las masas populares y las instituciones que había sido uno de los grandes problemas que había impedido a España convertirse en una potencia si no de primera fila en Europa por lo menos de segunda porque la verdad es que era de tercera entonces bueno hay ahí un debate que no se puede explicar a través de documentos porque eran debates que se hacían de viva voz luego diremos una reunión de franco donde no se levantan actas con generales pero la historia no se puede hacer solo con documentos no puede caerse en una ortodoxia del documento también hay que hacer la historia a partir de los hechos de la historia y deducir por qué es así por lo menos empieza a quedar claro que la guerra o sea el golpe de estado no es algo espontáneo que son cuatro militares que deciden dar un golpe de estado así por sorpresa sino que se está gestando ya desde muy atrás un clima social bastante reprimido que va a generar lo que acaba pasando ¿no? claro hay ya un ambiente incluso en el año en 1932 la maniobra republicana ya había fracasado es decir había mucha resistencia popular pero claro todavía querían hacer varios intentos no podían echarse para atrás con la primera república que en realidad la mantuvieron activa activa no llegó un año y dijeron bueno pues esto no ha resultado pues ahora volvemos otra vez a la monarquía y todo esto pues seguimos con la Frente Popular en un ratito muy bien con la Frente Popular Gracias por ver el video.